El Inami informó que en las últimas semanas se han registrado más de 3.000 incendios forestales en la cuenca del Amazonas, lo que ha generado un extenso manto de humo. Este humo se dispersó por gran parte de Sudamérica y, debido a la circulación del viento, está llegando a Ecuador y afecta a las provincias del sur como Loja, Azuay, etc. A ello se suma el humo de incendios registrados en la provincia de Azuay. El Instituto resalta que el humo generado por estos incendios contiene material particulado que puede afectar la salud. El Inami emitió la advertencia meteorológica número 47 el 1 de septiembre que alerta la continuidad de las temperaturas diurnas en el país. Además, se prevé que continúen las ráfagas de viento y altos índices de radiación ultravioleta. Parte importante de esta advertencia es que estas condiciones climáticas son favorables para la formación y propagación de incendios forestales. La advertencia 47 incluye el pronóstico hasta el 5 de septiembre. Altas temperaturas se registrarán, sobre todo en el litoral y Amazonía, donde se podría tener hasta 35 grados centígrados. El Inami pide a la ciudadanía tener precaución y no encender fogatas o quemar basura en zonas de vegetación seca. Si ves una columna de humo, llama de inmediato al 9-11.